Para todo hay sus tiempos Cada cosa tiene sus momentos Un tiempo por cada cosa bajo el cielo Un tiempo de nacer y un tiempo de morir Un tiempo de plantar y de recoger Un tiempo de matar y de arrepentir Un tiempo de esperar y otro para poder actuar Para todo hay sus momentos Y cada cosa tiene sus tiempos Un tiempo por cada cosa bajo el cielo Un tiempo de construir y de destrozar Un tiempo de hablar y otro de callar Para estar despierto y para soñar Un tiempo de conflicto y otro para poderse amar Para todo hay sus momentos Y cada cosa tiene sus tiempos Un tiempo por cada cosa bajo el cielo Un tiempo de guerra y un tiempo de paz Tiempo de ser fuerte y de debilidad Tiempo de trabajo y de descansar Tiempo de pensar y tiempo de poder meditar Y cada cosa tiene sus tiempos Para todo hay sus tiempos Y cada cosa tiene sus tiempos Un tiempo por cada cosa bajo el cielo Tiempo de perder y tiempo de ganar Tiempo de querer y tiempo de odiar Tiempo de juzgar y de perdonar Y nunca es tarde para poner tu alma en paz ¡Suscríbete alний y mar! ¡Suscríbete al popularity! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.